Hola mi aficio y laguneras, sean bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar te invito a dejar tu like, tu comentario allá abajo que lo estaré leyendo. Monterrey contra Santos Laguna, horario y fecha y donde ver hoy por TV el partido de vuelta de cuartos de final de la liguilla 2021. Heridos por caer en la ida y obligados a ganar para evitar un fracaso mayúsculo, los rayados de Monterrey enfrentarán a Santos Laguna en busca del pase a la semifinal del torneo guardián de 2021. ¿Cuándo y dónde se juega el rayados contra Santos por la vuelta de cuartos de final? Monterrey contra Santos Laguna, se verán las caras hoy domingo 16 de mayo en punto de las 18 horas en la cancha del estadio BBVA de Monterrey Nuevo León. El equipo de Javier Aguirre debería de reivindicarse ante a sus aficionados, ya que en el primer partido fueron superados 2 a 1, marcador que resultó corto gracias a la actuación de arquero Hugo González, quien fue la figura de los regios. Para Santos Laguna la vendaja parece corta, ya que tuvieron varias opciones claras pero fallaron a la hora de ser contundentes, por lo que ahora tendrán la misión de evitar la derrota. Cabe destacar que en los últimos 5 partidos en el Gigante de Acero, los rayados han ganado 4 partidos y en la ocasión igualaron al marcador. ¿Qué necesita Santos para obtener el boleto a semifinales de Liguilla 2021? Santos necesita ganar cualquier marcador, empatar por cualquier marcador, perder por uno marcador más de un gol, 3 a 2, 4 a 3, 5 a 4, etc. ¿A qué hora se juega y quién transmite en vivo por la TV la Liguilla MX? Como ya te habíamos mencionado, el partido inicia a las 18 en punto horas y lo podrás ver a través de los canales de Fox Sport. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, espero te haya servido de algo, no olvides suscribirte y dejar tu like.